Adelante, mis codos. Más asistoso. Pato, mis codos. Julio. Ah, con la minceñera. Yo con amor me pongo a las chicas. Póngete. Y ahí tengo una nueva camisa. ¡Dámonos! ¡Muy! Ustedes sonrían. Aquí. Sí. Como dijo Kama y le hacen captura. ¿Quién? ¿Choro o qué? Choro. 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 Miren Armi, está preparado con todo. Aprenda, aprenda. Quiero guardar. Ahora el pedazo donde está la bici va a guardar. No, no, no. Perdón, lo pensé en voz alta. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Como dijo Kama y le hacen captura. Ok. Bueno, muchas gracias chicos y chicas. Gracias por su esfuerzo de aguantar los tacones y los hombres de aguantar los zapatos. Ahora son libres de ir a cambiarse. Ok, ok, ok. Sí, pero a ver las fotos todavía. Esas son las. Oh, miren bicho, 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 bicho. Ya que andan así, vénganse. Vamos a hacerle el pastel de una vez y después hacemos todo lo demás. Así que sí, porque alguna gente se puede salir y mejor que se vayan ya con su pastelito. Ya se van. Foto quieren. Ok, ok, ok. Ok, entonces, pásense para ir por el pastel. Los demás, porfa, ya vamos a hacerle el pastel, por favor. Armando, ready con aquello. Ya. Otra, otra. Otra, otra. Con mi sobrinita hermosa. Ay, qué linda. Vaya, ajá. Entonces, solo que terminen ahí los invitados a tomarse las fotos. Y pase, por favor, después pasamos. Y el que desea acercarse por acá a los invitados para cantarles las mañanitas y feliz cumpleaños a la quinceañera. Los familiares, los abuelitos, las primas, las tías. Pueden pasar aquí para acompañarla y poderle cantar también las mañanitas. Qué solazo. Vayan preparando, por favor, chicas de la cocina, los platitos, los tenedores para pastel. Mexicana. Mexicana. Lleno. El pastel. Platitos, tenedores, cuchillos, todo, por favor. Ok. Primanda Aida. Primanda Aida. Entonces, eh, fotógrafo ahí, la foto del pastel, por favor. Esto dice, te regalan tu última muñeca de tus quince años, te deseamos mucha felicidad y que puedas disfrutar el saborcito de tus celebraciones con Anto. Esa es la que le incluyen. Ah, esa es la que le incluyen. Ok. Ok. Aquí está el sofrecito para las muestras de cariño, como dijo la Lidia. Aquí las vamos a dejar para. Abúrrame. Abúrame. Abúrame. Ok. Ahí, por si alguien trajo una muestra de cariño que pidió la Lidia, ahí está el sofrecito. Es que sí, demás se van a pedir eso. Vaya, entonces. Ay, no, detenerte. Yo no pido, yo ruego. Ok. Entonces, Angie, por favor, poné atención a lo que vas a escuchar. DJ, Karen Rata, ven. Este video va para una herida princesa que hoy cumple 15 años. Quiero decirle estas palabras a Angie, que la amo mucho y que siga adelante cumpliendo sus sueños y haciendo realidad todo lo que, sus metas que ella tenga en su mente. Sé que hoy no puedo estar contigo en este momento tan especial para ti, pero te mando un fuerte abrazo y quiero decirte que te amo con todo mi corazón y que eres una parte de mí y de mi vida junto con tus dos hermanas. Quiero decirte que te amo con todo el alma y con todo el corazón y que un día volveremos con estas juntas y te extraño mucho, aunque tal vez no te lo demostré día a día. Tal vez no te lo dije día a día. Pero quiero decirte que te amo con todo mi corazón y que nunca lo olvides. Que para mí tú y mis hijas son lo más importante en esta vida. Son el amor de su vida. Son todo para mí. Le doy gracias a la vida por tenerte aquí, a Alexa, a Jana, porque por ustedes lucho cada día, cada día que pasa más. Y pues te deseo, hija, que cumplas muchos años más, te mando un fuerte abrazo. Te amo, que te la pases bien y que siempre tengas presente que yo estoy contigo. Siempre, siempre, siempre. siempre serás mi hija, siempre serás todo una parte de mí en mi corazón. Y quiero que nunca lo olvides, hija. Te amo mucho. Te amo con todo el alma y con todo el corazón. Como dijera Felipe, amén. 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 Vaya gente, Angie. Esa, ese es un video que también te voy a enviar. Lastimosamente no tenemos un proyector para verte lo puesto por ahí. Y está muy claro que todas maneras no se verán. ¿Viste? Pero, déjame decirte que este pastel es de parte de tu mamá. Esto no lo compró tu papá, o sea, no lo pagó él, sino que tu mamá mandó aparte el dinero para el pastel. Así que es de parte de tu mamá, Astrid, o Jennifer, como vos querés llamarla. Así que, Angie, ¿está lista para decir las palabras que leíste y te iba a decir? ¿O tú ya no? No. Vaya, entonces, aprovechando este momento emotivo, toda la plaga, tus familiares, los invitados, los niños que están esperando el pastel ya, porque si no así no se acercan. Ustedes queremos cantar las mañanitas. El que quiera unirse puede pasar sinvergüenzas. Venimos ustedes, Lili. Vení a cantar, Lili. ¿Veniste a cantarme? Y usted, Greldi, no le va a cantar la bicha. Venga a cantar, Greldi. O sea, así con la bicha. Es cierto que es feyita, pero... No. ¿Quién le quedó un abrazo? Usted. Ella. Dele un abrazo. Déselo, déselo. Dele un abrazo. ¡Ay, qué lindo! Dice... Yo quiero tener unos quince así, dicen las niñas. Es el sueño de todas, niñas. ¿Y de las que no hablas tú? También, sí, sí. Vaya, entonces... De parte de La Plaga, los suscriptores, tu familia, tus amigos, tu papá, tu mamá a la distancia y tus hermanitas también, te queremos cantar así. Espérame, espérame, espérame. Espérame, espérame, espérame. Otro abrazo, otro abrazo. ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Pase! 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 ¡Dale el abrazo! ¡Pase! ¡Eso, eso! ¡Eso! ¡Den la felicitación! ¿Quién falta? ¿Quién falta? ¿Quién falta? ¡Dale! 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 Teatro señor Cabala obligada Es que esta niña si te la hace Ok entonces De toda la plaga Tus amigos, tu familia El pedo de junio La plaga te contó así Despierta, despierta Viva, bella amaneció Cabala y hermana La luna ya se metió Que herida está la mañana En que vengo a saludarte Venimos todos con gusto Mientras sea felicitarte Ya viene amaneciendo Cada luz del día los dios Levantate de mañana Mira que el amaneció ¡Eso es Tío Poncho! ¡Pam, pam! ¡Por ahí! ¡Por ahí! ¡Ven, falta todavía! Faltaba la foto del Tío Poncho ¡Fiona! ¡Falta la foto con tu papá! ¡Fiona! ¡Fiona! ¡Voy con tu mamá! ¡Fiona! ¡Vaya! ¡Fiona! Los abuelos de San Antonio Para que tomen una foto con la otra abuela Pasen, pasen La tía también La tía de San Antonio La tía de La Delicia Y los abuelos de La Delicia Y los abuelos de... Michelle, quedate Toda la familia de ella Fernanda La necesidad La necesidad Foto, foto Sinvergüenza, niña Sinvergüenza De Ellen, ahorita son la familia De papá y mamá De papá y mamá Ya le tomaron Ok Entonces Vaya, entonces Vaya, entonces Para partir del pasado